A la coordinadora de Nueva Izquierda, Azucena Salazar Pineda, un aplauso por favor. También está con nosotros el compañero Alejandro Zuna Cortés, integrante del Comité Ampliado del PRD Acapulco. Un aplauso por favor. También está con nosotros el señor Rogelio Hernández Cruz, coordinador de ADG Guerrero. Muy bien, también un aplauso para la compañera Regina. Quiero que nos puedan brindar un aplauso para ella. Quiero también agradecer al compañero Kevin Mondragón Almaraz, delegado de Repensar la Democracia. Gracias por tu presencia, es muy orgulloso para nosotros. Quiero que podamos escuchar a nuestro presidente del partido. No sé si nos puede dar unas palabras. A ver si... Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, compañeras y compañeros del Sol Azteca en Acapulco. ¿Cómo están? Bien. ¿No se escucha? ¿Cómo están? Bien. Esa es la actitud de los jóvenes. Un aplauso para todos ustedes y todas ustedes. Muchas gracias. Quiero agradecer a quienes son parte de esta organización para que fuera posible este importante evento. Y quiero destacarlo porque para mí es importante. Gracias a mi compañera Azucena Salazar Pineda, que ha sido parte fundamental para que fuera parte de esta organización. Muchas gracias, Azul. Quiero destacar también la amplia participación de un compañero que también es parte del Comité Ampliado del PRD en Acapulco, a mi amigo Alejandro Zuna Cortés. Gracias, Alejandro. Es de Alianza Democrática Guerrerense, Alternativa Democrática Guerrerense, perdón. Y también agradecerle al líder Rogelio Hernández Cruz, sumado a estos esfuerzos. Muchas gracias. Por favor, dale nuestros saludos, dale nuestros saludos al compañero Celestino Cesario, Carlos Reyes Torres y a Ricardo Barrientos Ríos por sumarse a este gran esfuerzo en Acapulco. Muchas gracias, Roger. Y bueno, también destaco la presencia hoy de quienes nos acompañan desde la Ciudad de México, a los jóvenes que vienen acompañando. Les voy a pedir que se pongan de pie y den la cara hacia el frente. Son jóvenes que vienen de la Ciudad de México, nos están acompañando en este importante evento. Ellos son del equipo juvenil del PRD y bueno, nos acompañan aquí en Acapulco. Le damos otro fuerte aplauso. Gracias. Y bueno, también agradezco a quien en algún momento ha venido colaborando con nosotros en el esfuerzo de campaña y demás, aquí en Acapulco, en Guerrero, a mi amigo Alberto Valdivieso, a quien hoy le pido que se ponga de pie para que lo conozcan mis compañeras y mis compañeros jóvenes de Acapulco. Él igual inició en la lucha muy joven también, Alberto. Ya tenemos rato conociéndonos y la verdad es que es muy gratificante volver a reencontrarnos con los compañeros, con las compañeras con las que hemos trabajado en diferentes momentos desde el PRD. Y bueno, agradecerles por supuesto a los padres de familia que hoy están aquí, que vinieron acompañando a sus hijos, a sus hijas. Un aplauso para todos ellos por darnos la confianza, por brindarnos su confianza en el PRD de Acapulco, donde hoy quiero decirles que el PRD tiene este gran semillero, este gran semillero de jóvenes, mujeres y hombres que van a ser de este partido político una nueva fuerza, una nueva fuerza volviéndonos a renovar, volviendo a renacer, porque es lo que necesita el sol azteca de Acapulco. Muchas gracias jóvenes, mujeres y hombres por estar aquí. Un aplauso para todos ustedes. Decirles también que mientras otros están en el pleito, están en la discordia, están en el dime y direte, están en la desunión, nosotros estamos caminando. En el PRD estamos caminando, trotando y corriendo. Estamos haciendo una estructura amplia que permita que el PRD vuelva a renacer, con estos rostros nuevos que hoy se suman y se van a sumar a las filas de nuestro partido. Yo de verdad me siento muy contento porque eso es lo que necesita el PRD. Necesita fuerza joven, necesita nueva sangre, necesita nuevas ideas, nuevos pensamientos que construyan a este instituto político. Yo veo al PRD como el árbol que da frutos, se sacude y se cae lo que ya no da para más. Por eso hoy, ustedes jóvenes, es el fruto que estamos sembrando para bien de Acapulco, para bien de Guerrero, para bien de México. Creemos y confiamos en ustedes en este partido, en este partido que ha banderado las diferentes causas justas de la sociedad mexicana, de Guerrero y de Acapulco. Pero sobre todo, que en el PRD, aquí se ejerce la democracia, las decisiones se toman colectivas, las decisiones se toman en conjunto, las decisiones se toman y se deben de tomar a partir de ahora, para quienes vayan a ocupar los cargos de elección popular o de administración en un gobierno emanado desde el PRD, gente comprometida, gente que realmente traiga el amplio espíritu de servir a la gente, gente que realmente piense para bien de nuestra sociedad, gente que hoy necesita combatir la corrupción desde adentro, desde el gobierno, pero que también hoy los ciudadanos de la sociedad civil sepan desde aquí que tienen las puertas abiertas en el PRD de Acapulco. No excluimos a nadie, todos son bienvenidos. Por eso hemos decidido trabajar en una ruta política de construcción de sectores organizados. Iniciamos hace 15 días aproximadamente con las mujeres, hoy estamos con los jóvenes. Anunciamos que en otros días vamos a organizar la estructura LGBT aquí en Acapulco. Y desde aquí les mandamos un fuerte aplauso a nuestros amigos de la comunidad LGBT. Hoy también quiero decir que como PRD vamos a ser garantes de que las cosas se hagan bien en Guerrero y en Acapulco. También les mandamos el mensaje de que vamos a poder estar al tanto y al pendiente de lo que ocurra en Guerrero, en Acapulco. ¿Qué es lo que exige la ciudadanía en Acapulco? Exige la eficiencia de los servicios públicos, recolección de basura, alumbrado público, agua potable en los hogares, pero también un renglón pendiente de este régimen que hoy gobierna que se llama Morena. No hay excusas, no hay pretextos. Hoy Acapulco y Guerrero requieren seguridad. Se tienen que poner de acuerdo en la mesa de la construcción de la paz para que precisamente llegue la paz a los guerrerenses y a los acapulqueños. Por eso el PRD va a levantar la voz cuando las cosas no se hagan bien. Pero también habremos de reconocer cuando le vaya bien a Guerrero, cuando le vaya bien a Acapulco. Es a lo que aspiramos desde el PRD y decimos a los ciudadanos y a las ciudadanas, tenemos el alto compromiso a partir de que se siembra la semilla en Acapulco con estos jóvenes de trabajar arduamente para bien de Acapulco y que si volvemos a ser opción de gobierno con la confianza de ustedes, vamos a volver a ser gobierno y estamos obligados a hacer las cosas bien porque hoy esta nueva generación de hombres y de mujeres desde el PRD queremos hacer las cosas bien, queremos trabajar con transparencia, queremos trabajar por un futuro próspero para todas las familias. Pero desde ahora, en este presente, los jóvenes sin duda son la acción presente y la acción futura de este país, de nuestro estado y de esta ciudad y que desde el PRD vamos a dar la lucha. ¡Que viva el PRD! ¡Viva! ¡Que vivan los jóvenes! ¡Viva! ¡Vivan los jóvenes! ¡Viva! ¡Vivan los jóvenes! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. Que se vuelvan a escuchar esos aplausos para nuestro presidente, por favor. Quiero agradecer este apoyo que nos ha brindado, de verdad que somos una generación y debemos de construir, construir algo que podamos dejar un legado y que nuestras futuras generaciones puedan ver eso, ¿no? Quiero también, si nos puede regalar un mensaje nuestro amigo Kevin. ¿Puedes dar un... Nuevamente, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Saben por qué están bien? Porque el día de hoy, nuestro compañero presidente Bulmaro, nuestro compañero comisionado estatal, el compañero Carlos Salas, la coordinadora de Nueva Izquierda y todas las autoridades y todos los representantes que están aquí el día de hoy queriendo abonar y sumar esfuerzos para que el PRD en Acapulco y en todo el estado pueda resurgir, pueda renovarse y pueda renacer como un partido sin vicios, como un partido sin las personas que tanto le hicieron daño en el pasado y que, hay que decirlo, el día de hoy están acobijadas por el partido en el poder que se decía el partido del cambio, que se decía el partido que le iba a regresar a la gente todo lo robado, que le iba a regresar a la gente la paz y la seguridad que querían, pero que el día de hoy están albergando a esas personas que se fueron y a esas personas que han demostrado hacer mal uso del ejercicio público en ese estado y sobre todo en este municipio, uno de los municipios más importantes del país. Y es por eso que el día de hoy la voluntad de querer sumar principalmente a las juventudes es un esfuerzo que la historia va a reconocer y que la historia va a tomar factura de cómo las personas se esfuerzan ni tienen la iniciativa para poder llevar la voluntad hacia la gente, para poder organizar desde abajo y que no necesitamos ser gobierno y que no necesitamos tener esos espacios porque la organización y la convicción para poder mejorar la vida de las personas es lo que nos oculta a las personas que son perrinistas. Y es por eso que el día de hoy en este evento que van a tomar protesta las personas jóvenes con responsabilidades que es lo más importante el día de hoy va a sentar el presidente y se va a seguir trabajando porque no cabe duda que las personas de aquí de Acapulco y de Guerrero son bien trabajadoras y no se cansan y no decaen sus ánimos ante las adversidades que se puedan presentar aquí. Es por eso que el día de hoy las personas que se quedaron que están aquí y que van en una ruta de unidad y no de división en una ruta de trabajo y no de estar haciendo orillas internas van a dar resultados aquí y se va a ver en la organización y la convicción de la gente la convicción de que participen no porque les prometieron alguna gratificación en algún otro aspecto sino porque la convicción de las personas para participar es lo más importante porque allí es donde te das cuenta a quienes tienes a tus lados para poder caminar juntas y juntos en este camino para poder recuperar y conquistar la vida democrática de México. Es por eso que sin más hoy reconozco todo el trabajo que las autoridades aquí de muchas expresiones y de muchos esfuerzos están realizando y que el día de hoy los que aquí se quedan se quedan porque van a transformar en un periodo de tiempo este municipio de Acapulco y claro también el municipio de Guerrero. No cabe duda que siempre la sangre joven y estos esfuerzos por querer llevar adelante la vida digna de las personas van a ser reconocidos y van a ser posibles de conquistar. Sin más les agradezco a todas y cada uno de ustedes que están aquí les digo confíen en las autoridades en las personas responsables porque son personas que tienen la convicción y que no los van a defraudar como otras personas lo hicieron y que después de que lo hicieron migraron a otros lados y se fueron y ahora van a defraudar a las personas pero en otro partido o en otros espacios y ahora ya nada más para poder concluir les digo que siempre la convicción por la organización y los ideales es lo que va a sacar a las personas desde sus comunidades desde sus delegaciones municipios y su estado adelante aquí nos quedamos quienes queremos trabajar y transformar la vida de la gente y compañeras y compañeros perredistas yo les quiero decir que si el presente es de lucha el futuro es nuestro democracia ya patria para todos y todas gracias gracias un aplauso de verdad pues quiero dar inicio a nuestras ponencias en primer lugar vamos a escuchar al compañero Ismael de la apariencia